Aquí estás, ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Ah, si estoy loco por tenerte ¿Cómo lo ibas a ver? ¿Qué te veía otra vez? Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quería es pasar a ver Yo tengo miedo de que me guste y que vaya enloquecer Si eso pasa, yo seguiré contigo aquí como un perro, ¿o qué? Yo tengo miedo de que me guste y que vaya enloquecer Hablo en serio, no estoy jugando Tanto tiempo pasa y nada Esta tarta no me aguanto Y yo te he cometido y yo te sigo deseando Dicen que tú eres perdidosa No le hago caso a esas cosas Dime qué está pasando, me quedé como un loco, soy un loco enamorado ¿Quién sabe cuánto me vas a insistir? ¿Y hasta dónde llegarías por mí? Siento mucho la esperanza, pero la esperanza no te estoy besando Y no me imaginas que te mueves así Yo te lo juro, me voy a derretir Tú sabes que soy buena por mí Que yo te sigo, me sigo deseando Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quería es pasar a ver Yo tengo miedo de que me guste y que vaya enloquecer Si eso pasa, yo seguiré contigo aquí como un perro, ¿o qué? Yo tengo miedo de que me guste y que vaya enloquecer Yo tengo miedo de que me guste y que vaya enloquecer Yo no, yo no pido nada extraordinario Solo un hombre de verdad Que se tire por mi al barro, que queme las bombillas hasta que me lave el carro Quiero un hipotento y cariñoso, pero que no sea muy celoso Que la calle es de un príncipe, pero que en mi cama se está bajo y peligroso Tú eres el peligro que quieras de mí, yo haría lo que fuera para ti Si tú no te das perro, no vale la pena, no te haces tan loco Yo te aseguro de que quería llamar a ti, yo te lo juro, no te haré sobrevivir Como te dije, en esta forma que tú me esquives te sigo deseando Tú me confundes, no sé qué hacer, yo lo que quiero es pasar la vez Yo tengo miedo de que me guste y que vaya enloquecer Si eso pasa yo seguiré contigo aquí como un perro, ¿qué? Yo tengo miedo de que me guste y que vaya enloquecer Ya en lo que me quise Aquí estás, ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Si estoy loco por tenerte No puedes ver